dentro de los límites de la isla dentro de los límites de la isla un grupo de personas encontraron la fórmula de un ambiente inigualable con ideas innovadoras hemos llegado a la cumbre de la evolución de los antros en Ciudad del Carmen ya que nuestros instintos han descubierto la fórmula mágica donde mezclamos los más finos elementos creando una atmósfera única para ti para ti noche a noche formaremos parte de tu vida serás parte de este proyecto llamado Beer House Beer House Beer House Nosotros si sabemos como divertirte y entretenerte serás testigo de este sorprendente lugar solo tú sentirás el video audio e iluminación en su máxima expresión en su máxima expresión bienvenido a nuestro mundo Beer House Ciudad del Carmen DJ Carlos Roca queda contigo Iniciamos Welcome to the party ¡Suscríbete!